El secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, actualizó esta mañana en 115 los decesos por la explosión en el ducto de petróleos mexicanos Pemex, en Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado 18 de enero. En conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Salud, SSA precisó que a la fecha permanecen 32 personas hospitalizados debido a la gravedad de sus lesiones. Alcocer Valera informó que de los 32 lesionados que aún están hospitalizados, cuatro de ellos están en instituciones del Estado de México, tres en nosocomios de Hidalgo, y tres menores de edad fueron trasladados a clínicas especializadas en atención a quemados en Galveston, Texas, Estados Unidos. Hablar de cifras no es fácil, la gran mayoría tiene un pronóstico mejor, sin embargo, la mitad de ellos de forma aproximada están en terapia intensiva.